Un cable submarino de última generación atravesará el Atlántico para unir los centros de datos de Facebook y Microsoft a ambos lados del océano. Bautizado con el nombre de Marea, el cable unirá los 6.600 kilómetros que separan Virginia del Norte en Estados Unidos con la localidad vizcaína de Sopelana en España. Con capacidad para transmitir 160 terabits por segundo, 16 millones de veces más rápido que una conexión de Internet doméstica, será el cable trasatlántico con la banda más ancha que existe. Su tráfico dará prioridad a las necesidades de los dos gigantes tecnológicos, Facebook y Microsoft. Se espera que esté operativo en octubre de 2017 y su infraestructura la gestionará Telsius Telecom, filial de la española telefónica.